Hermanos, hermanas, muy buenos días. Con mucha alegría seguimos preparando ya el nacimiento del Señor dentro de nuestro corazón. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Ya la presencia de Dios, el acampa, acampa en esta tierra, en el pesebre, es el acampar, la palabra de Dios. El verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. ¿Ves la tienda del encuentro? Ahora ya es dentro de nosotros, de este corazón, el nuevo templo del Espíritu Santo que somos tú y yo. Por eso alegrémonos, hermanos. Levantemos la cabeza. Se acerca nuestra liberación. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia, el sueño pasado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Despierta el alma dormida, y sus torpezas sacuda, que para borrar los males, un astro nuevo relumbra. De arriba llega el cordero, que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos, el perdón que nos depura. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos. Más con piedad nos acuda, al Padre eterno la gloria, glor al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre, alabanza suma. Amén. De arriba llega el cordero, que ha de lavar nuestras culpas. Su sangre preciosa ha perdonado nuestro pecado. Por eso es la alegría profunda, hermanos. En este momento, en este momento histórico de nuestra vida, nace, nace el cordero dentro de nosotros. Y luego en la Eucaristía, comemos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entremos juntos cada vez más en esta obra maravillosa de Dios en nuestra existencia. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Mirando a Jesús en el pesebre, hermanos, en esta humildad, Dios humanado, Dios hecho carne. Con el Salmo 85, vamos a unirnos a la misma voz de Cristo que clama al Padre en sus momentos de angustia o dificultad en su ministerio público. Así tú y yo también, así como Jesús, debemos vivir en esta historia con esta confianza plena en el Padre. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Dios, enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. El cántico de Isaías, en el capítulo treinta y tres, ya nos permite ver a Jesús que nace. Te pido este ejercicio hoy. Miras el pesebre, a Jesús, lo contemplas con el hogar, el hogar de Nazaret, con María y José. Y este salmo toma, este cántico toma toda la fuerza y la vida. Los lejanos escuchad lo que he hecho, los cercanos reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano, rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia, y habla con rectitud. Ya se acerca, se acerca el nacimiento de nuestro Señor. Hemos mirado a María en todo este tiempo litúrgico. Hemos mirado a José, y salen a flote la humildad, la sencillez, el despojo, la obediencia. Si tú y yo vamos viviendo estas realidades, que son propiamente las virtudes del amor, las armas de la luz, pues vamos a poder vivir todos los días en sencillez, en humildad, en alabanza, reconociendo que el otro es Cristo. Y cuando presto mi servicio hoy a quienes están a mi lado, reconozco que en el otro está presente Cristo, es a Cristo al que sirvo. Y decimos como Él, no he venido a ser servido, sino a servir. Y ahí está el amor. Es el amor de Dios dentro de nosotros. Se manifiesta el amor. Aclamada al Rey y Señor, con el Salmo 97. El Señor juez y vencedor, que ha vencido en la cruz. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y alzón de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Del profeta Isaías, en el capítulo 7. Miren, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Hermanos, la Virgen ha concebido y dará a luz. La Virgen, criatura, concibe a Dios. Dios, el creador, el creador de la criatura, ahora se hace dentro de ella, siendo verdadero Dios, el Hijo dentro de ella. Quisiera que entraras en este misterio maravilloso, en este misterio sublime, como es que Él mismo se hace dependiente de la criatura. Yo quisiera que miraras el amor, mira el amor misericordioso de Dios, se hace dependiente de su criatura. Y por eso hemos mirado a María, porque Dios a su Hijo, el único engendrado de su seno, igual a sí mismo, imagen. Al que amaba como a sí mismo, lo dio a María. La Virgen ha concebido y ha dado a luz. Y nosotros ahora comprendemos el intercambio maravilloso, hermanos míos, hermanas. Dios entra en nuestra precariedad, o sea, en nuestra carne limitada, para abrirnos el cielo, hacernos partícipes de su divinidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a creer esta maravilla en nuestra vida. Todos los días lo celebramos en la Eucaristía, de la misma manera como se mezcla el agua y el vino, que podamos participar de tu divinidad como tú te dignaste participar de nuestra humanidad. San Anselmo, padre de la iglesia, dice algo maravilloso. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios y Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo y María engendró a Dios. Debemos arrodillarnos y rezar estas palabras para entender cuánto es el amor de Dios dentro de nosotros. Cuando decimos María llena de gracia, llena de este amor. Y por eso tú y yo podemos amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos humildemente, sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor, todos. Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor vuestro Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, vuestro Dios. Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, por la esperanza, digamos, quédate con nosotros, Señor. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, Señor. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Quédate con nosotros, Señor. Tú que no juzgas por apariencias, disierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de Ti. Quédate con nosotros, Señor. Eleva la súplica que tengas en tu corazón en este momento. Y oremos los unos por los otros. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ya cercana solemnidad del nacimiento de Tu Hijo nos depare los auxilios que necesitamos en esta vida y nos alcance el premio de la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La resonancia es importantísima para nosotros. Gracias por compartirnos cómo te ha ayudado el Señor en esta oración. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza, hermanos. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el cielo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Zagalillos del Valle, venid Pastorcitos del Monte, llegad La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Feliz día para todos, hermanos. Sigamos muy unidos cada día más En el amor del Señor, en los brazos De Nuestra Señora y de San José San José, ruega por nosotros